hola a todos como están yo estoy muy muy contenta muy agradecida con todos ustedes este pequeño vídeo lo hice para agradecerles mucho mucho que ya hemos llegado a los mil suscriptores estoy muy contenta muchas gracias por su apoyo de verdad yo me emociono un montón cada que llega un suscriptor nuevo al canal y espero que lleguen muchos muchos más para que así juntos podamos formar una gran familia un gran equipo y bueno ahorita que yo estoy grabando este vídeo hemos llegado a los mil no sé más adelante la verdad es que vamos aumentando de poquito en poquito pero seguro no sabes lo mucho que me ayudas cuando te suscribes cuando me dejas un like cuando me dejas un lindo comentario me motivas mucho para seguir subiendo vídeos a esta plataforma a esas personitas que me escriben tan bonito muchos deseos buenos muchas bendiciones de verdad a todas esas amigas y compañeras de este medio que me apoyan que me motivan les agradezco mucho a mi familia y bueno algunos conocidos que tengo por su gran apoyo de verdad que dios me los bendiga mucho mucho no tengo como pagárselos solamente les digo gracias porque sin conocerme en persona ustedes me están apoyando y me dejan muy muy bonitos deseos y bueno he recibido de todo también malos y también burlas y críticas pero bueno para eso estamos aquí igualmente seguimos adelante a pesar de todo hay gente linda y hermosa que pues bueno nos apoyan y también pues en hay gustos no para todo hay gustos hay a quien le gusta y a quien no pero igual les agradezco que me vean y que estén aquí al pendiente de verdad les agradezco mucho sé que algunas personitas lo dicen si mal la intención y algunas sí pero bueno ya quedará en ellos pero de todas formas esta alegría nadie me la quita si es que estoy muy contenta muy feliz lo que me ha llenado mucho de alegría es también conocer gente nueva y personitas nuevas tan hermosas como ustedes se los vuelvo a repetir si aún no estás suscrito te invito a que te suscribas te agradezco por verme y por regalarme un poquito de tu tiempo y que tengan una hermosa noche bye